Música Estoy acompañado por una serie de compañeros y compañeras dirigentes del Movimiento Obrero y Sindical Clasista de distintos sectores que hacen parte de nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Bueno, en primer lugar, debemos recordar que el 30 de noviembre el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora conjuntamente con representaciones, voceros y voceras, líderes y lideresas de trabajadores y trabajadoras de empresas del sector público que hacen parte del movimiento, integran el Movimiento Nacional por la Defensa y Transformación Revolucionaria de las Empresas Estatales, consignamos una carta abierta al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tengo acá la copia recibida de esa comunicación. Esta comunicación expone una serie de situaciones, de violaciones a los derechos laborales, de despidos numerosos de miles de trabajadores y trabajadoras al servicio de la Red de Bastos Bicentenarios, de la Corporación Venezolana de Alimentos, CEBAL y sus empresas adscritas, de los centrales azucareros en manos del Gobierno Nacional y otras situaciones en otras empresas del Estado venezolano, propiedad del Estado venezolano. Allí se denuncia además un proceso de desmantelamiento de una cantidad de empresas públicas y algunos hechos de reprivatización de empresas estatales, algunos hechos en proceso y algunas amenazas de tales hechos. Igualmente, en esta comunicación se denuncia hechos concretos de corrupción, de graves hechos de corrupción realizados por altos funcionarios que ejercen administración de muchas de estas empresas, sean militares o civiles. En la parte final de esta comunicación se hace un conjunto de propuestas y la más, digamos, resaltante que debemos destacar es que se solicita en la parte final de las propuestas se nos conceda audiencia a una amplia y representativa vocería de trabajadores y trabajadoras a objeto de entregarle informe escrito, detallado y con el respaldo de pruebas acerca de la situación real en que se encuentran muchas empresas del Estado. Para denunciar así la gestión corrupta, antiobrera e irresponsable de muchos de los que han estado al frente de tales entidades productivas y servicios y para presentarle con precisión nuestras propuestas dirigidas a rescatar y fortalecer a tales medios de producción bajo un esquema de control obrero y popular. Esta comunicación fue recibida la representación la representación que estuvimos allí y que consignamos este escrito fuimos atendidos por unos funcionarios de la Presidencia de la República y hasta el momento de hoy no ha sido contestada esta comunicación. No ha habido ningún tipo de respuesta ni para bien ni para mal como si no existiéramos. Nosotros denunciamos esta situación. Esto es precisamente las cosas que no pueden ni deben hacerse. Esto son miles de trabajadores y trabajadoras expresando posiciones poniéndose a la orden del Gobierno Nacional para contribuir en el rescate de empresas estatales que le han costado al Estado venezolano cuantiosos recursos invertidos allí. Esto es el planteamiento de que bajo el control obrero y popular podemos impedir que esas empresas sean destruidas o reprivatizadas. Pueden ser levantadas. Pueden ser convertidas en medios de producción exitosos con producción que le sirvan para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo dentro de una estrategia de conquista de verdadera soberanía productiva bajo un esquema que nos conduzca hacia una sociedad de justicia social. Entonces nosotros queremos denunciar este hecho y llamar la atención al presidente de la República Bolivariana de Venezuela compatriota Nicolás Maduro Moro por quien votamos a quien estamos empeñados en impedir que sea derrocado por la extrema derecha por la derecha pro yanqui pero también exigimos que se haga una rectificación en esto. Pero esto es grave no solamente por las consideraciones políticas que estamos planteando sino porque además es inconstitucional la constitución obliga a los funcionarios a contestar las comunicaciones que provienen de los distintos sectores de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces es un error político y es una y un acto de desconsideración pero además de eso es una digamos violación al ordenamiento constitucional no responder esto. entonces nosotros primero es este hecho y sobre todo planteamos esto porque lejos de estarse resolviendo los problemas aquí denunciados continúan y tienden a agravarse más allá de los discursos las retóricas las promesas estos problemas tienden a agravarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!